Cristian D'Alessandro, Amira, ¿cómo andás? Exactamente, muy buenos días chicos, nos encontramos aquí desde La Feliz con Cristian D'Alessandro, el abogado previsional que nos va a hablar de los jubilados y de las perspectivas positivas. ¿Hay alguna para este 2020 para los adultos mayores? Y bueno, todas las medidas que el gobierno está dando en estos primeros, en este primer mes de gestión, tienden a ser bastante positivas para el adulto mayor. Bueno, recordemos que los jubilados están cobrando la segunda parte del bono, ese bono de 5.000 pesos que hace que por lo menos tengan un aliciente en el mes de enero y que vengan con una buena noticia, ya ha entrado el arranque del año con el bono que cobraron en diciembre. Así que eso, les puedo asegurar, porque estuve reunido con la gente de PAMI días pasados, y se viene el anuncio de los medicamentos gratuitos en, por lo menos, febrero o marzo, van a estar anunciando nuevamente el retorno del 100% de gratuidad en los remedios, que eso es un salario indirecto, porque lo que hoy consume el jubilado de entre 5.000 y 6.000 pesos en conceptos de medicamentos, eso ya no lo vuelca a la farmacia, sino que puede disponerlo para comprarle algo al nieto o irse de unos días a Mar del Plata. Entonces, en ese contexto tenemos que pensar que las primeras medidas por lo menos tienden a parar la caída. Los jubilados estuvieron muy mal durante cuatro años. A mí ya no me gusta hablar de lo que pasó, sino de lo que se viene. Y lo que se viene, en principio, parece ser positivo. Chicos, en el estudio ya Cristian los está escuchando. Cristian, buen día, ¿cómo andás? Bueno, vos que sos multifacético, sabés todo, de los abuelos, de los jubilados, yo quería preguntarte, ¿cuáles son los beneficios que hay en la costa para ellos? ¿Te encontraste alguno? ¿Estás veraneando en La Feliz, acompañándolos, por supuesto? ¿Algo que te hayan comentado? Bueno, la verdad que está buena la pregunta. En algunos bares, restaurantes, hacen descuento del 10% para los jubilados, presentando el cartoncito, la credencial o de PAMI. Los supermercados, recordemos que todavía está vigente, y sobre todo a la cadena local de la costa de supermercados, un día para los jubilados. Así que hay que aprovechar estas ofertas. Los precios en Mar del Plata son, la verdad, que normales. Sí hubo, yo estoy desde los primeros días, o sea, del fin del 2019 de diciembre a hoy, entre el 3 y el 4 de enero, en algunos negocios aumentaron un 10, 15%. Y la verdad que eso es injusto, porque no solo afecta al jubilado o a la persona más vulnerable, afecta a todos, a los laburantes que vienen con los pesitos contados para la costa, y entre un día y otro te aumentaron 30, 40, 50 pesos un pollo con papas fritas. Entonces, la realidad es que eso no hay que permitirlo, ni acá ni en ninguna parte de la costa. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer es incentivar el consumo, incentivar la posibilidad de que la gente pueda vacacionar. Miren, el gobernador ayer dijo una frase muy importante, que parece, yo no quiero hacer política con esto, pero sí, las vacaciones son un derecho, no es un lujo. Y venir a Mar del Plata, gastar lo poco que uno tiene, un jubilado que hace un esfuerzo, y que muchos de los jubilados que vienen es porque tienen algún departamento acá, o una casita. Entonces, eso hay que preservar al turista. Claro. Cristian, respecto a la devolución, digamos, de una medida que en su momento se quitó, que hacías recién referencia, que es el 100% de descuento de medicamentos para jubilados. ¿De qué manera se va a aplicar? ¿Será para todos los jubilados, para los que cobran la mínima? ¿Qué datos tenés como para adelantarlos? Bueno, miren, con la gente de PAMIC, cuando me reuní días pasado, lo que me dijeron, y espero que sea así, es que va a volver los medicamentos gratuitos para los jubilados. ¿De qué medida? Y yo no estoy adentro de la gestión, pero lo que me imagino es que están haciendo todas las, primero, las auditorías necesarias y de lo que nos dejó el gobierno anterior, que en el PAMI es muy, muy drástico lo que nos dejó. Un PAMI bastante desmantelado. Hoy, hace por lo menos un mes y medio, bueno, o más, pero un mes y medio que no se están entregando bolsas de colostomía. Imagínense una persona enferma que tiene ano contra la altura, necesita una bolsa para poder tener una vida en condiciones. Bueno, eso no se está entregando, ¿por qué? Porque venía con una situación bastante complicada de los meses anteriores de la gestión, donde no se compraron o donde no se hicieron los relevamientos. Bueno, ahora se está estabilizando eso. Y entre febrero y marzo, por lo que me anunciaron o me dijeron, estarían dando el retorno de lo que no debía haber pasado en la Argentina, que son los que los jubilados tengan que pagar los medicamentos. Que, ojo, el tener los medicamentos gratuitos no es una dada deuda del Estado. Es un derecho que todos los jubilados hicieron pagando durante 30 años, como mínimo, de su vida laboral, el aporte solidario a la obra social del PAMI. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a administrar bien la obra social. Confío y espero que se pueda poner el punto en la I y tener mano firme. Porque, ¿saben qué? El problema es que la industria farmacéutica, los grandes pulpos, son los que quieren manejar la economía y, por ende, quieren manejar el negocio de la salud. Eso, la verdad, que quien asumió la dirección ejecutiva del PAMI va a tener que tener mano firme y ponerse los pantalones largos para decir, bueno, hasta acá llegó nuestro amor. Esto no es un negocio para la salud, sino una función social que la persona mayor necesita los medicamentos gratuitos y una prestación de calidad. Doctor, y en este caso, puntualmente, en este caso, ¿se está trabajando sobre la posibilidad de aquellos jubilados que por ahí un hijo o un familiar le está pagando una obra social paralela, que estos jubilados que no tienen dinero para comprar los medicamentos sean también incluidos? Bueno, sí. Recordemos que la gestión anterior, la de, en realidad, no la de Casinotti, que fue el último director ejecutivo que tuvo el PAMI, sino Carlos Regazzoni, fue la que puso el tope, las trabas, a la adquisición de los medicamentos gratuitos. ¿Cómo las puso? Bien lo dijiste vos. El que tenía una obra social, que a lo mejor su hijo o su hija la está pagando con realmente un esfuerzo enorme para tener que el padre y la madre puedan lograr una prestación mínima de calidad, ¿no? Porque en realidad las obras sociales también tienen su deficiencia. Pero bueno, en esa comparación entre el PAMI y las obras sociales, me quedo con las obras sociales. El que tiene un autito de 10 años de antigüedad, hoy tiene que pagar el medicamento que antes lo tenía gratuito. El que tiene una segunda propiedad, muchos jubilados que se pudieron hacer su casita en La Estonina, en Chapamalá o acá en Mar de Plata compró su departamentito, teniendo ese departamento, esa casita, son castigados porque son jubilados pudientes. Y en realidad están haciendo un esfuerzo para mantener esa casa en la costa porque ustedes saben que acá a La Luz, quien no habita Mar de Plata, por ejemplo, quien es propietario de un departamento, no habita Mar de Plata, en vez de pagar menos le cobran una penalidad por usuario no residente. Entonces, la persona que tiene un departamento que con esfuerzo lo mantiene y lo compró en su vida de trabajo, lejos de tener un beneficio, es castigado por todos lados. Y además, el que tenía un haber y medio de la mínima. Bueno, todo esto, en principio, por lo que hablé con las autoridades de PAMI, va a ser revisado. Yo quiero creer que las cosas van a volver a ser como antes. Ahora, eso sí, también tenemos que pensar que en menor medida ha habido estafas respecto de la facturación, de los medicamentos, la entrega o dispensa de medicamentos a personas que a lo mejor los revendían. Pero a ver, de 5 millones de afiliados que tiene la obra social, si 1, 10, 100 hicieron alguna estafa, bueno, que ellos, esos vayan presos. Los médicos que estafaron, los autoridades que hicieron los delitos, que vayan presos. Pero no que por eso paguen otros 4.900.000 jubilados o 4.999.000 jubilados con la restricción de los medicamentos gratuitos. Eso es lo que tiene que hacer la obra social. Dar, pero también controlar. ¿Cuál es el balance, Cristian, que haces de este primer mes de gestión en cuanto a los jubilados? Bueno, a ver, dentro de todo en este mes de gestión, la verdad que se puede decir que en el total de las medidas que se han dado son positivas, recordemos. El primer bono de 5.000 pesos pagaderos en el mes de diciembre, en el mes de enero otros 5.000 pesos que hay que aclararlo, ya los jubilados y pensionados no contributivos, pensionados universales al adulto mayor, ya lo vienen cobrando con el haber del mensual de enero, no tienen que hacer ningún tipo de reclamo, ningún tipo de pedido. Está consignado ese bono de 5.000 pesos en la cuenta del jubilado o jubilada. Esos 5.000 pesos por lo menos es un aliciente. Por el otro lado, tenemos que pensar que hay un congelamiento por lo menos de las tarifas. Eso va a implicar que los jubilados empiecen a tener, y los trabajadores, los laburantes como nosotros, chicos, porque nosotros también sufrimos el tema del aumento de las tarifas, va a permitir tener un poco de previsibilidad. No es lo mismo saber que uno va a pagar por lo menos durante 6 meses la misma tarifa que si un mes te viene 5.000, el otro 2.000, y hay jubilados que se endeudaban para pagar la boleta de la luz. Tres, las medidas de suspender el pago de los intereses o de las deudas que habían contagiado los jubilados con los créditos de ANSES. Entonces, recordemos, solamente para los créditos tomados en ANSES, que entre enero y marzo, o sea, enero, febrero y marzo, los jubilados que tienen un crédito tomado por ANSES no lo van a tener que pagar. Y a partir de abril, la tasa de interés de esos créditos van a bajar. Por ende, también es un aliciente al bolsillo. Todas esas medidas, congelamiento de también el transporte público, si bien el jubilado tiene un subsidio en el transporte público, no es lo mismo que te aumenten el valor del colectivo que tenerlo congelado. Los precios jubilados. Luego van a salir lo que es la devolución, ya no del IVA, sino un incentivo al consumo con la tarjeta de débito. Todo eso es, por un lado, aumento, ¿bien? Y por el otro lado, un salario indirecto, porque mejora la calidad del jubilado de manera indirecta e impacta en el bolsillo. Y próximamente, como les digo, los medicamentos gratuitos. Todo eso, podemos decir que fueron medidas tendientes a favorecer. Ahora, hay una contraprestación que uno dice, bueno, momentito, acá me pongo en duda y espero a ver qué pasa. ¿Qué es lo que mal se vendió como congelamiento de las jubilaciones en marzo y en junio? En realidad, no va a haber congelamiento. Y esto hay que hacerlo y dejarlo bien claro. No se congelan las jubilaciones en marzo y en junio. Se suspendió la ley de movilidad que existió hasta diciembre, que le iba a permitir a los jubilados cobrar un 11,54% de aumento en el mes de marzo. Pero no es que no van a cobrar aumento. El presidente de la nación va a tener que, obligatoriamente, dictar un decreto fijando un aumento. Ahora, eso no es lo mismo fijar un aumento por decreto, a decir, se congelan las jubilaciones. Lógicamente, como no sabemos lo que va a tomar el presidente como parámetro para dar aumento a los jubilados, tenemos que ser expectantes y ver en marzo y el segundo impacto en junio, a ver qué pasa con esos aumentos. Si el presidente vulneró el derecho de los jubilados dándole menos de lo que le corresponde, bueno, ahí tendremos que hacer la crítica correspondiente, pero no creo que eso pase. Yo creo que va a suceder, que va a dar una suma fija de, yo diría 7 mil pesos para todas las escalas. Pero pongámosle 5 mil pesos. Los jubilados repercutirá en los que más tienen, pero si hagamos una cuenta sencilla, ayúdenme a hacer la cuenta porque yo no soy muy ducho con las cifras. Imagínense, hoy la jubilación está en 14 mil 68 pesos. Olvidémonos el bono, porque el bono en marzo los jubilados no cobran. Pero vamos a suponer que yo soy partícipe que si se tiene que dar un aumento de suma fija, como dijeron en el gobierno, se dé un aumento de por lo menos 7 mil pesos. Bien, para todas las escalas. Yo, esto es mi propuesta. Pero vamos a suponer que se dé un bono, no un bono, perdón, un aumento de suma fija de 5 mil pesos. Hoy la jubilación mínima es de 14 mil 68 pesos. Se va a 20 mil 68 pesos. 19 mil 68 pesos. 19 mil 68 pesos, casi 20 mil. Para el jubilado de la mínima, esa repercusión en el salario, en el incremento, es, a ver, estamos hablando de la mitad, puede ser, estamos hablando de, sí, de 14 mil, un 40% más o menos. Ayúdenme a hacer la cuenta. El que tiene la jubilación media de más o menos 50 mil pesos va a tener un impacto del 10%. Estamos hablando de una jubilación de 50 mil pesos. Tampoco es mucho, porque el que tiene 50 mil pesos no tiene todos los beneficios que tiene el jubilado de la mínima. El impacto de la pérdida ahí, entre la comparación del 11,54% a el 10% de aumento, lo que hace 50 mil, le dan un aumento de 5 mil, es el 10% de aumento. Pierden un 1,2%, un 1,5%. A ver, si ese jubilado de 50 mil viene a un estudio jurídico por hacer un reclamo judicial por ese 1,54, es muy probable que el abogado le diga, no lo hacemos porque no conviene. En el jubilado de la máxima, que cobra 103 mil pesos, con un aumento de suma fija de 5 mil, se va a 108. O sea, la pérdida es bastante. Pero ese jubilado que de 103 mil pesos antes pagaba ganancias, si el piso de ganancia lo elevamos, porque el piso de ganancia para los jubilados empiezan a pagar a partir de los seis haberes previsionales mínimos, o sea, 19 mil 68 pesos, si ponemos ese aumento de 5 mil, por seis, es más o menos 85 mil pesos. Entonces, ese jubilado deja de pagar ganancias. Entonces, por un lado, el jubilado recibe menos aumento, pero indirectamente ese jubilado que estaba empeñado por ganancias, que es mucho más el descuento, va a dejar de tenerlo. Entonces, es un engaño también pichanga decir que los jubilados de la máxima van a perder. ¿Cuántos jubilados hay que cobrar en la máxima? A mí me preocupa la mínima. ¿Que pagan ganancias? No, que cobren la máxima. ¿Tres millones y medio cobran la mínima? Tres millones y medio perciben la jubilación mínima. ¿Lo podemos llevar a porcentajes eso? ¿Que pagan ganancias? Yo le doy... Cristian, o sea, esos tres millones... Tres millones y medio de jubilados cobran la mínima. ¿Que pagan impuestos a las ganancias? Que son las jubilaciones más elevadas de las que superan seis haberes mínimo de la mínima. Hoy, 14.068 por seis. Son alrededor de 300.000 jubilados. Es decir, que 300.000 jubilados cobran más, más por su salario diferido, que es el concepto de la jubilación. Cristian, me preocupa la jubilación mínima, la verdad, o sea, porque son los jubilados que menos tienen, independientemente de que sea mi mamá, no importa, pero digo, sé cómo se vive... Cómo cuesta vivir, entonces, conozco en carne propia lo que le pasa a los jubilados de la mínima. Van a ser dos meses que van a cobrar el bono. ¿Y después qué va a pasar? Como para aclarar un poco el tema. Bueno, a ver, en diciembre y en enero cobran ese bono. De 5.000 pesos. Para que se queden tranquilos. Como les dije recién, el bono está depositado, tiene que estar depositado el mismo día que cobran la jubilación. Bueno, después nos encontramos, que ahí quiero hacer una aclaración, no tiene nada que ver ni culpa del gobierno. Nos encontramos que algunos bancos privados, vivillos, han descontado la totalidad del bono o parte del bono en concepto de los créditos que los jubilados habían pedido con esa entidad bancaria. Como esa entidad bancaria, cuando te da el crédito, no te lo metes por el recibo de haberes, el descuento es por fuera. Entonces, te chuparon todo el bono, muchos jubilados que fueron al banco salieron con las manos vacías. En ese contexto, el bono está depositado en enero en la misma cuenta. Para quienes van a ser pensiones universales al adulto mayor, que es el 80% de una jubilación mínima, pensiones no contributivas, o sea, madres de 7 hijos, jubilados por, no jubilados por invalidez, personas con discapacidad y mayores de 70 años que tienen este 70% de la jubilación mínima. Y los que perciben la jubilación mínima de 14.078 pesos, cobran estos 5.000 pesos. Para los de la mínima, la jubilación va a ser de 19.068 pesos hasta enero, inclusive. Los que perciben un poquito más de la mínima, tienen la compensación del bono hasta llegar a los 19.068 pesos. Es decir, un jubilado que cobra 18.000 pesos va a tener un bono de 1.068 pesos este mes. Y el que cobra 19.000, tan solo de 68 pesos. En febrero, las cosas vuelven a la normalidad. Como la cenicienta, la carroza se transforma en calabaza. Ahora, en marzo, tenemos esta ley de movilidad suspendida, pero el decreto que debe fijar sí o sí el presidente para fijar el aumento para todos los jubilados. Cristian, perfectamente. Te propongo no hablar de dinero ahora, o de aumento, sino algo que es fundamental para los jubilados y que están muy preocupados. Son pedidos de turnos, que se le da en algunos casos hasta dentro de un mes, mes y medio. Espera para distintos análisis que se tienen que hacer y demás. ¿Se está trabajando en eso, en este contacto que has tenido con las autoridades de PAMI? ¿Se podrá mejorar la atención de los jubilados en los, fundamentalmente, consultorios, por ejemplo? Se debe mejorar. No es se tiene. Se debe mejorar. Miren, recién estaba hablando fuera de cámara con los compañeros de ustedes respecto de la situación del PAMI y las obras sociales. La realidad es que el jubilado tiene que tener el PAMI en condiciones. El PAMI tiene que existir. A ver, pasar el jubilado a la obra social que pertenecía a su actividad, muchas veces no son atenciones exclusivas para los adultos mayores y la atención de los adultos mayores. Ahora, el PAMI es la obra social más importante que tiene Latinoamérica. Y en Argentina, por supuesto, es la obra social más importante y maneja el quinto presupuesto del Estado. O sea, asimilable como una provincia. Lo que se tiene que hacer, pero esto es una política de largo plazo. Primero y principal, el PAMI atiende millones de jubilados, de adultos mayores. Personas gerontes, si se quiere, adultos mayores, mayores de 60 años en adelante. Pero también atiende muchos chicos. A ver, hay muchos chicos que atienden el PAMI y eso no se ve. Ahora, los médicos que atienden la obra social muchas veces no tienen la especialización en geriatría. Entonces, lo que hay que hacer desde las autoridades del PAMI, desde la universidad pública y privada, es empezar a incentivar lo que vamos a tener en la vuelta de la esquina. Una vejez que tenga contención. Y para eso, en las universidades públicas y privadas, tiene que haber en la carrera de medicina la especialización en geriatría. Y el PAMI tiene que tener especialistas en geriatría. Médicos dedicados a la atención del adulto mayor. Cristian, pero pará. Está bien que uno, cuando vaya a la obra social y con estos redondeos, cuando uno vaya al PAMI, lo atienda un pediatra o un cardiólogo. Está bien que sea un cardiólogo, pero el cardiólogo tiene que ser para la especialidad esa. Ahora, respecto de los turnos, están demorando 3, 4, 5 y 6 meses para entregarlo. Tal cual, digo, yo médico, ¿me conviene trabajar a través del PAMI? Porque es verdad lo que decís, hay que especializar a los médicos para trabajar con los adultos mayores y demás. Ahora, ¿a un médico le conviene poner su consultorio, esperar que el PAMI le traslade o le transfiera el dinero por cada atención y demás? ¿O no? No es mucha ganancia. Miren, ninguno hace las cosas por amor al arte. Los médicos ganan, las clínicas ganan y a veces ganan más que lo que gana el jubilado. Porque el jubilado tiene que hacer una cola de dos horas, tres horas para que la autoricen en una orden en una clínica. Esperar seis meses para una prótesis de cadera. Las clínicas no son precisamente una institución sin fines de lucro o una iglesia evangélica que le da la bendición a los jubilados. Y le da la... no, al contrario, le da la extrema opción a los jubilados. Porque los hunde, los perjudica y a veces hacen los negociados con las cosas más insólitas que una persona puede encontrar. Inclusive, tratando de zafar hasta de un suero. A ver, quien atiende el PAMI, ve y trabaja, no lo hace por amor al arte. Ahora, lo que no tenemos que pensar es que solamente es el lucro. El médico, la persona que atiende a un adulto mayor lo está haciendo en función social. Yo soy abogado, yo trabajo de mi profesión. Pero no dejo de reconocer que mi trabajo también es una función social. Entonces, uno trabaja, percibe un honorario por eso, pero también tenemos que ver y ser conscientes que el que no tiene es, bueno, darle una mano. Cristian, me imagino que vos cuando caminas en Alem, en Güemes, en San Martín, ahí por Mar del Plata, los jubilados te pararán y te dirán, ¿no? Cómo la están pasando en sus vacaciones, si se tomaron varios días, si se tomaron poquitos. Entonces, contanos un poco qué es lo que te transmiten desde la costa. Bueno, a ver, los jubilados que vienen a la costa, que ven, Mar del Plata es mi casa, mi segunda casa. Los jubilados que vienen a la costa generalmente tienen su departamentito, como les digo. Son los que hicieron su ahorro en su vida de trabajo y se compraron el departamentito, la casita en Punta Mogotes, cerca del Faro. Que son los que consumen poco, ahora. Los que vienen, están viniendo muchos de hoteles sindicales, que eso es importante porque se empieza a reactivar un poco la economía. Y se empiezan a instalar de cuatro o cinco días, una semana, ¿bien? Y el jubilado generalmente lo que tiene, y si tiene su departamentito, se quedan tomando un poco de sol a la mañana, después hacen las compras y hacen una vida austera. Ahora, a ver, la verdad que esto es al margen del tema de los jubilados y cómo está Mar del Plata. La verdad que en una comparación de años anteriores a hoy, la ciudad hay mucho más turistas, pero poco consumo. O sea, hay mucho más turismo, pero la gente se priva, a lo mejor, de tomar un café. Pero un café hoy, para tomar un Mar del Plata, está así en mango. Entonces, si va a un matrimonio con un nene que le tiene que comprar un vasito de gaseosa y dos cafés, son 400 mangos que se van en media hora de la noche. Entonces, la realidad es que cuesta hacer una vida pomposa. Entonces, se cuidan, se compran el sanguchito, se hacen la vianda y van a la playa. Va a ganar gasolero, lo cual no significa que como argentinos tengamos que empezar a cuidarnos, ¿no? Sí, está claro. Porque la verdad que tenemos que reaccionar a que las cosas no están bien. Pero si ustedes me dicen qué comparación hago desde hace unos cuantos años a hoy y este año hay mucho más gente. Para mí que Cristian a la mañana va con los jubilados a tomar sol porque está bastante bronceadito. A parte me imagino, personalidad destacada tuya, Cristian, con los jubilados. No sé si podés caminar por la brístola así, como una persona casi que no la conoce nadie. Te debe parar todo el mundo. Contanos cuando vas a la playa cómo es ese contacto. Yo hago, voy al almacén de la esquina de mi departamento, voy, hago las compras, estoy en chancletas. Hago mi vida normal. Yo soy un simple ciudadano, un laburante que vengo a Mar del Plata a vacacionar, como cualquier hijo vecino. Después me instalo así en la playa. Se deben dar vueltas y dirán, ahí va el doctor, ahí va el doctor, el doctor que sale por Crónica. Bueno, sí, a ver. Muchos me dicen, eh, lo vemos en Crónica, son fanáticos de Crónica, firme junto al pueblo, ahí estoy. Pero bueno, no, yo soy, la verdad que soy esto. Yo voy a la playa, voy a la Bristol, si tengo que ir a la Bristol, voy a la Bristol. De acá, sí, me saco la ropa esta que me puse de atuendo para venir a Crónica y me voy a la playa. Ya tenemos, ya tenemos el día asegurado. Y yo también, mi familia y yo, hacemos vida vacaciones austera, eh, la heladerita. Si ustedes me ven, bajar la heladerita del auto, subir la heladerita del auto. ¿Qué llevas? Llevar el táter, eso. ¿Sanguchito, qué haces? ¿Qué llevas en la heladera? ¿Qué hacemos? Y depende, depende, las sobras del día anterior o de la noche anterior, sándwiches, nada, hacemos vida austera. Sí, tenemos una carpita alquilada en Punta Mogotes, donde vacacionamos de hace 12 años con mi familia. Pero la realidad es que hacemos vida austera. Y ahí Punta Mogotes, muchos jubilados. Las cosas no están para gastar. No, claro. Sí, sí, sí. Muchos tan jubilados. Y ahí en donde, específicamente donde voy, es como una gran familia. La verdad que debo reconocer que ahí nos conocemos desde mucho. Pero las vacaciones tienen que ser austeras, o sea, tienen que, no tenemos que pensar que uno, porque sale en la televisión, tiene, tiene y derrama manteca al techo. Ustedes son laburantes, salen en la televisión, tienen un sueldo. Y cuando hacen una vacación, hacen un sacrificio, igual que lo hago yo, que lo hace mi familia. Tal cual. Un poquito mejor, un poco Víctor Pedro, pero lo hacemos igual todos. ¿Qué dicen? ¿Juegos de playa? Por ejemplo, el techo, por ejemplo, las cartas. No. No, 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 no. Yo voy a la, que tampoco voy al mar, porque me da frío el mar, voy a la pileta. Después me pego unas siestas, chicos, perdónenme, voy a estar hablando de mí. Me pego unas siestas en el medio del sol, con los auriculares, me evado de la realidad por una hora, hora y media. Descanso, como ya me conocen, me dejan dormir tranquilo, no me molestan. Y ahora, ¿cuál es el look clásico de playa? A ver, yo no te imagino, la verdad, siempre te veo en camisita. Look clásico de playa. Nos vamos hoy a la playa. La heladerita, ya dijimos, es mano. Mirá que Camila, mañana está más de plata ya, te va a ir a buscar, ¿eh? Mañana te voy a ir a buscar, a puntamotes. Te espero ahí en el automóvil, bueno, en el AK del bañario de Automóvil Club ahí. Muy bien. Hacemos el móvil desde ahí, si querés. Hacemos el móvil que ahí está todo equipado para las armas. Nada, en la vida normal. Pantalón corto, remera, gorrita, eso sí, la gorrita, bronceador y a la pileta. Yo al mar no voy, a la pileta. Ah, muy bien, hay buenas piletas. Ustedes tienen que pensar, claro, hay buenas piletas, tranquilos, y ya es un ambiente familiar. Lo importante a la noche, lo importante a la noche, que se dé movimiento, es que el comerciante, y esto sí es un pedido, más allá de que todos tenemos que ganar en la temporada, pero que no se abusen con los precios, porque ya te digo, del día 3 en adelante, te aumentaron un 20% un café, un pedazo de pollo en la roticería. Y ahora han aprovechado con esta historia del impuesto al dólar, ¿viste? Seguramente. Claro, a ver, a ver, si están, si hoy tenemos este impuesto al dólar, que impidió que muchos argentinos viajen al exterior, y le da la posibilidad que se vacacione en la Argentina, no abusen de los precios, no abusen, porque la realidad es que así matan la gallina de huevos de oro. Y hacen que la gente después no quiera venir ni a la costa, ni al Mar de Plata, ni a ningún punto turístico, porque están las avivadas criollas. Y eso, la verdad, que como sociedad no hay que permitirlo, y hay que escracharlo. La verdad que en eso, el escrache, en el buen sentido, decir, miren, en este cuento de comercio aumentaron el 20% de un día para el otro. Está muy bien. Eso es lo que hay que casar. Pero en general, la situación de Mar de Plata está linda. Cristian, gracias, gracias por lo que nos contás, y fundamentalmente te lo agradecen los jubilados en el detalle que hiciste de los temas. Buenas tardías, Mar de Plata, y también a Mira, ¿eh? Un cariño y buen trabajo en esta primera temporada y te esperamos por acá. Al menos en este programa ya te despedimos. Pero ella está mejor que yo. Y por supuesto, no me cabe duda que está mejor que vos. Ninguna duda. Es una modelita, mira. Chau, Cristian, muchas gracias.